Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Actualizamos información de último minuto. Gracias por confiar en Café Banoticias y estamos en esta información preliminar para ver cuáles son los daños que causará la tormenta tropical Nana en las próximas horas. Se prevé en cuanto a la lluvia, se espera que Nana produzca para toda la costa norte de Honduras de 1 a 3 pulgadas, para lo que es el área de Belice, Guatemala y los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco, de 3 a 6 pulgadas con totales aislados de hasta unas 8 pulgadas, mientras que para los sectores del suroeste del estado mexicano de Quintana Roo se prevé entre 2 a 4 pulgadas. Los sectores del este de los estados mexicanos de Veracruz y Oaxaca se esperan de 6 a 8 pulgadas con aislados de hasta unas 12. Estas cantidades de lluvias pudieran producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra amenazantes a la vida. Seguimos con lo que es las marejadas, las que podían provocar las penetraciones del mar que podrían estar afectando lo que son las islas Caimán y se están extendiendo a lo largo de las costas de Honduras y Belice y también a lo largo de la costa este de la península de Yucatán en México. Es probable que estas marejadas causen condiciones de resaca y corrientes marinas amenazantes a la vida. Sin dudas que estamos alertando a todos los países que están bajo vigilancia de tormenta, que sigan bien atentos a las orientaciones emitidas por cada uno de los países y por cada uno de los estados y por supuesto a continuar disfrutando de nuestra programación. El próximo boletín emitido será justo a partir de las 11 de la noche. ¡Gracias!